¿Qué tal mi gente? Brutal rapapolvo de Carmen Balfagón, la portavoz, criminóloga que ha estado en programas como Así en la Vida y que bueno, ha sido contratada por Rodolfo Sancho para defender a su hijo en la medida de lo posible que pueda ayudar a esclarecer el caso y a aminorar los años o la condena. Le ha dado un rapapolvo al programa Fiesta que ha sido impresionante, además de una forma bastante elegante y respetuosa pero eso sí, entendiendo su trabajo, pero que lo que no puede ser es tener una reportera fuera en la casa de Rodolfo Sancho en la cual vive, aparte de que él está batido, su mujer, evidentemente lo están pasando fatal sobre todo él, que es el padre, pero evidentemente está también la mujer de Rodolfo Sancho que lo está pasando mal por él está la hija pequeña de 8 años que está preguntando por su hermano y evidentemente pues está un poco intentando como ha dicho en el comunicado, que ya hemos subido al canal, están intentando que la hija no se entere de lo que ha sucedido pero al final se va a tener que enterar porque es que, ¿cómo le explica a tu hija? No, no, no salgamos a la calle, no puedes salir hoy tampoco porque hay un reportero o reportera que se te va a acercar y te va a hacer preguntas de Daniel Sancho delante de la hija, entonces no puedes ni sacar la basura entonces vamos a ver qué rapapolvo le ha dado, como decía Carmen Balfagón, al programa de fiesta que bueno, yo creo que la carita lo dice todo, ¿no? O sea, fiaron la carita de Verdoy y de Fran Blanco, yo creo que lo dice todo, fiesta de verano Bueno, la inaudita determinación del programa fiesta de Telecinco con el caso de Daniel Sancho María Verdoy ha comunicado a la audiencia la decisión que ha tomado fiesta con respecto al caso Daniel Sancho, me imagino que será por el rapapolvo, ¿no? Como era de esperar, el programa fiesta de Telecinco ha dedicado parte de su emisión de este sábado 12 de agosto a analizar las últimas novedades del tema del momento del asesinato y descuarticiamiento cometido por Daniel Sancho en Tailandia Yo creo que esto es lo que vamos a ver, no solo durante lo largo del verano que queda muchísimo tiempo para esos tres meses, aunque dicen que van a ser tres semanas para que se abra el juicio, ya luego el posterior juicio, también habrá varias semanas digamos de interés, interés común por lo sucedido pero están hablando incluso de que esto podría llegar hasta el otoño, ojito, con este tema Para ello han contado con la presencia en el plato de Carmen Balfagón la abogada del joven en España y portavoz de la familia La criminóloga no ha dudado en dar su punto de vista sobre los últimos datos conocidos acerca del macabro crimen, pero además ha aprovechado la ocasión para hacer una encarecida petición a la dirección del programa Y es que una de las reporteras del espacio vespertino de Telecinco se habría desplazado hasta la casa donde se encuentra recluido Rodolfo Sancho Y esto, antes de que yo leyese nada, yo es que digo ¿De verdad? ¿De verdad que estáis con la abogada en plató? Estáis en el plató con la abogada Y tenéis a una reportera en la casa de Rodolfo Sancho ¿Para qué? Para preguntarle más Ya se la ha preguntado, él ha emitido un comunicado Su mujer también Sus abogados también Yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, con respecto a lo que es Rodolfo Sancho Su familia, su mujer, su hija pequeña De verdad, que estén en la puerta Lo que le está cayendo, lo que está sufriendo Tener que asomarse por la cortina Y ver que el reportero no facilita No facilita la gestión o la digestión de esta noticia Padre del acusado para obtener sus primeras declaraciones Tras la imputación de su hijo por el asesinato Y descuarticiamiento del médico colombiano Edwin Arrieta Yo entiendo que están esperando las primeras palabras Desde que se conoció físicas Porque sabemos el comunicado Sabemos lo que escribió para la prensa Pero claro, yo entiendo que la primicia Sería sus primeras palabras Pero ostras, ya él ha pedido No sé, es que yo creo que esto debería funcionar de otra manera Es decir, si viviera Ya sabéis que yo he salido pocas veces de casa A ser alguna exclusiva Y lo que he intentado hacer Pero si a mí me emiten un comunicado A la prensa Pidiendo por favor tal respeto Yo lo respeto Vale, yo lo respetaría Entonces yo creo que debería haber un código ético En todas las revistas En todas las televisiones Para que si oye Se emite un comunicado en estos casos De que, bueno Se respete, ¿no? La hija pequeña le pregunta por su hermano ¿Por qué no está ahí? ¿Y por qué no viene? Sé que es vuestro trabajo Esto es la abogada, ¿eh? De verdad, disculpadme Pero tener ahí A una persona Por la reportera Es lo peor Que se puede hacer No puede Ni sacar al perro Está tan abatido Que nadie quiere que le vea así Ha dicho Valfagón En fiesta de verano En Telecinco Además ha recordado La difícil situación Que está atravesando La familia de Daniel Sancho A lo mejor te dicen Que tu hijo se ha muerto En un accidente Y te lo tragan Lo asume Pero que te digan Que a tu hijo Le quedan 20 años En una prisión de Tailandia Tela De esta forma Pedía tanto a los presentadores Fran Blanco Y María Verdoig Que os he enseñado las caritas Eran un poema Como a los colaboradores Del programa Que trataran De empatizar Con el actor La firme decisión De fiesta En Telecinco Con respecto Al caso de Daniel Sancho No obstante Fran Blanco Ha recordado Que hay un asesinato Y una familia De Edwin Garrieta Que también está destrozada Por supuesto Estamos en España Y estamos muy pendientes De Daniel Preguntamos por Rodolfo Porque es un actor Muy querido Pero hay otra familia Que lo está pasando mal Y no nos podemos olvidar De ella Es la familia de Edwin De una persona Que ha perdido la vida En las circunstancias Que hayan sido Con las responsabilidades Que sea Pero no nos olvidamos No nos olvidemos Vale Aquí está como queriendo Un poquito justificar Fran Blanco Pero es que la otra familia Es la peor Por supuesto Por supuesto La otra familia Es la que ha perdido A la persona En un macabro En un macabro Crimen Vale Evidentemente Frank Pero No tapemos el sol Con un dedo Es verdad que Tener a un reportero A la puerta De Rodolfo Sancho En la casa No sé Entiendo Entiendo que eso vende Pero entiendo Que yo No sé Es que si yo Claro Cada uno tenemos Nuestro pensamiento Creo que debería haber Un poco de ética En la televisión En las redes Y en todo Es decir Oye Vamos a darle un tiempo prudencial Dos o tres meses Ya luego hablaremos con él Que tal como se siente Ya lo pillaremos En un fotocall Lo que sea Pero por ahora Yo respetaría O sea Tiene que estar abatido Como dice Como dice su propia abogada ¿No? La abogada de Daniel Unas palabras que Ha reiterado su compañera María Verdoy No nos olvidemos De quién es la víctima No hay que perderlo de vista Como diciendo Que la reportera Está bien ahí Que la víctima No Vale Pero también hay víctimas Colaterales Que a mí me dicen Que mi hijo hace eso Y evidentemente Yo no sé Si hubiera preferido Que fuera al contrario A ver No voy a preferir Que sea al contrario Pero entendedme ¿No? Me sentiría fatal ¿No? O sea A mí me enterrarían vida No sé vosotros Bueno Tras lo cual La presentadora Ha informado De la determinación Que había tomado El programa Con respecto a la reportera Que se encontraba A las puertas De la casa De Rodolfo Sancho Nos ha dicho Que a Rodolfo Le hace polvo Que una periodista Esté en la puerta De su casa Pues tengo que informar Que este programa Acaba de decidir Que no vamos a conectar Más con la compañera Que está en la casa De Rodolfo Sancho Es decir Está un poco a la defensiva Con la abogada Y le dicen Por el pinganillo No, no, no Decid públicamente Que nosotros Nos vamos de allí Que bien vamos a quedar No, vamos a respetar Vamos a respetar No lo sabíamos Pero en un principio Estaban ahí como de No, no La víctima Sí, sí Sabemos que Aguina Rieta Y su familia Son las víctimas Pero también Hay víctimas colaterales En este caso Que es la familia De Daniel Sancho Que son personas Normales Sensatas Trabajadoras Y que se han encontrado Con este pastel Y que se han encontrado También con esta situación Evidentemente Pues tampoco Es de agrado Para ello Bueno Como decía No queremos ser ese problema Que ya tienen unos cuantos Pero también le decimos A Rodolfo Que nuestra compañera Estará allí Y si en algún momento Quiere compartir unas palabras Allí estaremos No vamos a molestar Ha dejado claro María Verdoi Bueno, en fin Al final En teoría No iban a conectar Pero sí va a seguir allí Por si acaso Quería dar las declaraciones Yo creo que sí Que Rodolfo Sancho Estaría viendo la televisión Sobre todo Fiesta Para ver Que decían sobre su hijo Yo creo que estará Primeramente estar allí Con la hija No va a estar viendo el programa Me imagino Ni querrá Hacerse más mala sangre Con todo lo que está sucediendo Y bueno Muy mal por parte de fiesta Y Pero por fiesta Y por todo Y por todos los que estén persiguiendo En este caso Rodolfo Sancho Que ya emitió un comunicado Que la mujer también Ha emitido un comunicado Por el tema de la hija Y parece ser Que no se está respetando Al final Es un poco de ética ¿No? Sí, es el padre Daniel Sancho Es famoso Tal, cual ¿Queréis saber las primeras palabras? No sé Pero yo no sé Yo respetaría Yo respetaría No sé vosotros ¿Qué pensáis? Dejármelo en un comentario Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Somos!